Acabamos de llegar a The Edge, vamos a ver de qué se trata. Buenos días, miren esa vista, día 2 en Nueva York y ahorita estoy en la vista en The Edge, uno de los últimos miradores que hay acá en Manhattan y debo decirles que la vista es espectacular, si vienen a Manhattan se los súper recomiendo, es alucinante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuando con las visitas del día 2, lugares turísticos no nos podía faltar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es una caminata muy larga, es más, creo que es una caminata corta del Brooklyn Bridge y vale la pena, un destino super turístico Una atracción super turística, un puente super turístico Definitivamente otro de los lugares que tienen que visitar si vienen a Manhattan Vamos a ver qué encontramos por aquí Hay un carrusel por allá y una alegría por allá Vamos a ver de qué se trata ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de llegar a Dumbo y hoy estoy en Washington con Water Street y tenemos esta vista acá atrás que ahorita tomo una foto para que sepan en dónde estoy parado Bueno, ¿qué les puedo decir? Estaba en la lista de lugares para visitar Bueno Espero les guste Brooklyn Bridge Manhattan Bridge Manhattan Bridge Manhattan Bridge Manhattan Bridge No canciller de la lista de la lista más日's de la listaок O này también como type en qué Squadron la lista entera Para todos los que desearon el salto de su infancia, listo. Terminado su paseo por el Brooklyn Bridge, pueden venir aquí al Pier 1, Muelle 1 y comerse un heladito en este sitio, se los recomiendo. Gracias por ver el video. Y así es un paseo en ferry de noche. Como siempre, si les gustó el video denle click al botón de like, suscríbanse en la noche todavía y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!